León Manjar de Reyes León Manjar de Reyes Yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado Curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino, y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que respetaría las buenas costumbres que tienen todos los de mi reino, tanto clérigos como seglares, implantadas por mis antecesores. Juré también que por la acusación que se me haga de alguien, o por lo malo que se diga de él, nunca le causaré daño en su persona o bienes, hasta citarlo por documento formal para que responda ante la justicia en la forma que mi curia disponga. Dispuse también que nadie de mi reino destruirá la casa ajena, ni ocupará y vendimiará las viñas ni talará los árboles de otro, y quien reciba tal agravio de alguien, que presente la queja ante mí o ante el correspondiente señor de la tierra. Prohíbo también firmemente que en mi reino se lleven a cabo reuniones tumultuarias y violentas, para pedir, porque la justicia ante mí debe demandarse conforme se ha expuesto más arriba. Dispuse también que nadie podrá tomar en prenda libremente algo como garantía de una deuda o como sustitución de un daño recibido, a no ser por medio de las autoridades judiciales o los alcaldes por mí nombrados. Será castigado del mismo modo quien tomar en prenda, sin intervención de las autoridades judiciales y de los alcaldes, vacas o bueyes destinados a la labranza, o lo que el labrador tuviese consigo en el campo, o a la propia persona del labrador. Y si alguien se apoderase de las cosas, como queda dicho, será castigado y además excomulgado. Los pesquisidores deben serlo por consentimiento acordado del acusador y de su acusado. Mas si esto no llegase a un acuerdo, serán nombrados por los señores de la tierra. Decreté también que si alguna de las autoridades judiciales denegase justicia al querellante o la demorase maliciosamente y no le reconociera su derecho dentro del tercer día, el demandante presentará testigos ante tales autoridades, por cuyo testimonio conste la verdad del hecho, y se obliga a tales autoridades a pagar al querellante el doble, tanto de su demanda cuanto de las costas. Añadí que nadie impugnará a las autoridades judiciales ni les arrebatará las prendas garantía de deuda o de restitución de daño cuando no quisiere cumplir con la justicia. Y si tal cosa hiciere, estará obligado a devolver el doble del daño de la demanda y de las costas. Y si alguna de las autoridades judiciales sufriera daño por ejercer la justicia, en el caso de que el causante no tuviera con qué pagarle, todos los hombres de aquella tierra le reintegrarán lo preciso por el daño causado. Y si alguno fuera acusado de robo o de otro delito ilícito, el acusador lo citase ante hombres buenos a fin de que se presenta a responder ante la justicia y se negase a venir en un plazo de nueve días, una vez se pruebe que ha sido citado, será considerado malhechor. Y si fuera noble, perderá el rango de los 50 sueldos. Juré también que nadie, ni siquiera mi autoridad, podrá entrar por la fuerza en casa de otro ni hacerle daño en ella o en sus bienes. Y si así ocurriese, se pagará al dueño de la casa el doble del valor de lo dañado. Dispuse también que si alguien se moviese de una ciudad a otra, o de una villa a otra, o de una tierra a otra, y alguno consello real viniere de las autoridades judiciales de una parte a las de la otra para que lo detengan, no deben dudar en detenerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!